Vale, ojo, el gas Está aquí, está aquí Uno menos Yo te curaré, te aguantas Vale, vale, salvalo, salvalo Bajar, bajar, abajo Ganamos eh, vamos a ganar eh, vamos a ganar eh El gas avanza No lo mueves, no lo mueves donde estáis Vamos a ganar eh El gas está en camino Yo creo que está aquí en la izquierda eh Posición marcada Mira aquí 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 Pegadora lanzada Vale, lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado Nen Sí señor, sí señor Sí señor, hemos ganado No he escuchado tío No he escuchado ahí tío, míralo Buenísima Olé tío, muy bien Muy buena Te los puedo retirar No he escuchado, es buena Uuuh... Hombre, os podrán menos de vosotros Lo he hecho, estáis riga pegado tío ¡Victoria, paja! ¡Muy buena, tío! ¡Tengo una partida! ¡Venga! ¡Va! ¡No me voy a llegar! ¡No me voy a llegar! ¡No me voy a llegar!